De acuerdo con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, la construcción del Tren Maya, tendrá un costo aproximado a los 150 mil millones de pesos. Tras sostener una reunión con los integrantes, del Gabinete Turístico y Económico, el político tabasqueño refirió que los trabajos para concluir la obra tendrían una duración de cuatro años. Además, AMLO indicó que parte de los recursos para el Tren Maya provendrá de los fondos que se recauden del impuesto al turismo, es decir, una cantidad por 7 mil millones de pesos al año, mientras que el resto, dijo, saldrá de la firma de contratos con la iniciativa privada. Calculamos que el Tren Maya se podrá realizar con un costo de entre 120 y 150 mil millones de pesos, por eso será una inversión pública y privada. Por otra parte, AMLO precisó que para este proyecto, cuentan con el derecho de vía, los fondos del impuesto al turismo y que podrán desarrollar una de, las regiones más importantes desde el aspecto cultural en el mundo'. Al ser cuestionado sobre la convocatoria para que, la iniciativa privada se sume a este proyecto, el líder del movimiento Regeneración Nacional, Morena, enfatizó que ésta, se lanzará a partir del 1 de diciembre próximo. Entre otros puntos, AMLO añadió que el Tren Maya, ayudará a detonar la actividad turística en la zona con más riqueza cultural a nivel mundial, además de, que estarán incluidos los estados del sureste del país que componen la cultura maya, como son, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Con información del financiero foto, Misael Baltierra barra Cuartoscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión.